sus palabras. Al final me bajé y ahora viene este año y dije hay que llamar al símbolo y la idea de tener a Barty, pucha para mí es un honor, yo le decía ahora, mi ídolo de siempre, de infancia, imagínate tenerlo, yo estaba en la playa, yo cantaba, hacía la canción de Barty y todo, pero estaba hace poco en la playa y le escribí por Instagram, le dije Barty, tengo una idea, ¿qué? Cuéntale a tu boca. No, cuando me escribió dije, bueno, noté que estaba en la playa porque pensé que estaba loco, porque en realidad cuando me lo dijo como que no lo relacionaba para nada con el tema, pero bueno, para mí fue un honor, un honor que a Pedro lo quiero mucho, lo admiro como artista y también como ser humano, es un luchador, un ganador de la vida y es un ejemplo para todos. Y bueno, lo hablamos que en cuatro o cinco mensajes, después nos juntamos y terminamos decidiendo de poder hacer esto que en definitiva es por el, uno está contento, nosotros estamos contentos por el éxito que tuvo, ¿no? Porque la verdad que fue una rutina maravillosa, yo sabía que iba a tener éxito porque la conocía, la conocía de la A a la Z, así que no tenía duda que iba a tener el éxito que tuvo. Bueno, Pedro, muchas felicitaciones. Muchas gracias. Pero quiero hacerle mi pregunta al Siete del Pueblo. Por supuesto. 21 años pasaron desde que estuviste en la quinta con esta canción también. El público de hoy quizá era un público que hace 21 años quizá no vio el festival, no te vio cantar, sin embargo, corearon la canción de una manera increíble. Era como si estuvieran en el cancionero. ¿Qué se siente después de 21 años que una generación de Ozuna, de Denise Rosenthal, coreó ya nada más importante al unísono? Sí, es un gusto saludarte. Es raro, es muy raro, es muy raro y bonito a la vez también. Es una canción que pegó, que el estribillo es un estribillo que se canta, que se sabe y que... Claro, no sé si va a quedar de generación en generación, pero sin duda que... Bueno, lo que me dijo Pedro, pasó lo que me dijo Pedro. La canción se va a cantar, la gente se la conoce, se la sabe y en algún momento de su vida la habrá escuchado y bueno, pasó eso. La canción la compuso Marcelo y además tiene muchas canciones muy lindas. El otro día en un ensayo tocó una y yo le dije, ¿por qué no la grabas? Entonces podría ser un hit. Así que Alejandro Sanz, si está escuchando. Marcelo tiene una canción hermosa. No nos la voy a reutilizar, es la última vez que la hago. Llevo dos años más o menos haciéndola y le decía a mi manager ahora hace un rato, oye, la última vez que voy a hacer estos chistes. Le decía a Palo, una productora de nosotros, la última vez que voy a hacer la rutina de Miami y también lo había conversado con Allison, que me da un poco de pena abandonar los chistes. Una de las razones por las cuales no vine el año pasado es porque le dije a Sergio, mi manager, no sé si quiero dejar de hacer estos chistes, déjame un año más hacer estos chistes para disfrutarlos. Y bueno, pasó un año y tuvimos que venir, pero no nos la vamos a reciclar. La rutina nueva y el show nuevo que viene es totalmente nuevo, valga la redundancia. Fue muy emocionante. Fue muy emocionante. Fue muy emocionante. Y también... Fue muy emocionante.